Orlando Martínez era un joven periodista dominicano, muy crítico con sus puntos de vista en momentos radicales también, pero en un momento donde el ser radical opuesto abiertamente a un régimen como el que nos estaba gobernando en ese momento, que era Joaquín Baraguer en sus fatídicos 12 años, dijo que se conmemora 46 años y que nosotros debemos hoy recordarlo y conocer y estudiar y leer y preguntar e investigar. Hay muchas personas que están vivas que vivieron ese tiempo, que dieron su vida en un momento en que no se podía. Ahora usted ve que cualquiera se para frente a cualquiera y le dice al presidente, mire que usted cualquier cosa, ahora en cualquier momento, y después de manera ligera acusamos, no porque ahora no hay libertad, señores, ahora es que hay más libertad, pero no confundamos la libertad con libertinaje, es decir que lejos de lograr borrarlo todo, lo inmortalizaron. Hoy nosotros podemos tomar su ejemplo. Acceso sin límites.